Música Esta vez estamos en la campaña del Parque de la Capullana, estamos brindando los servicios como siempre a la población con las diferentes estrategias en prevención al cáncer. Esta vez el Ministerio de Salud, la DIRIS Limasur, ha traído pruebas para tamizaje de cáncer de próstata, las cuantitativas, 100% efectivo para el descarte, otra vez lo vuelvo a decir, de próstata. También tamizaje de VIH, cáncer de mama, cáncer de cuello, de útero. Estamos con la Brigada de Rescate, como siempre, con el tamizaje de glucosa, hemoglobina, nutrición, las pastillas para desparasitación, bueno, diferentes tipos de programas que trae, como siempre, la municipalidad con la DIRIS Limasur, el Colegio Químico Farmacéutico, Colegio Regional de Estetar, en fin, se suman todos en estas campañas en prevención y promoción de la salud. La atención médica que está a cargo de un par de profesionales médicos y después pasan aquí al área de farmacia, que en estos momentos tenemos medicamentos que atendemos a los pacientes de acuerdo a su dolencia. También estamos entregando el kit que el Colegio Químico Farmacéutico los ha preparado. Los farmacéuticos estamos cumpliendo con una labor, veo que las personas se encuentran satisfechas con la atención y bueno, así para servirlos a todos. Hemos estado con la Fuerza Aérea en Ucayali, en Puno, en Cajamarca y bueno, seguimos también haciendo campañas así tanto en Lima y en provincias, eso sí, estamos haciendo todo prácticamente mensual. El día 16 de este mes salimos para Puno, en un servicio a la comunidad, pero las partes más alejadas de nuestro país, donde realmente la gente muchas veces está privada de todo. y esto es algo que el Colegio Farmacéutico debe difundirlo no solamente a través de Lima y de sus representantes, sino también de los representantes de los colegios departamentales del interior del país.